Cuando yo viví en la bonga, cuando yo viví en la bonga, en casebareque y sin luz, la fiesta era endivina. Un cordial saludo, nos encontramos en la población de San Pablo, muy cercano al municipio de María la Baja, exactamente en el sector La Pista, en el Caribe colombiano norte del país. Hoy, registrando la voz de una mujer, ejemplo y emblema para la construcción de paz de Colombia, María de los Santos Cáceres, ya nos va a contar quién es y cuál es su historia. Básicamente, y para contextualizar un poco, estamos en un sector en donde hace 21 años, el 6 de abril del año 2001, se presentó un desplazamiento en los Montes de María, en la vereda La Bonga, que hace parte de la población del corregimiento de San Basilio de Palenque. Y los bongueros tomaron dos caminos, y esos dos caminos fueron construidos y construyeron sus vidas hacia Palenque, hacia el casco urbano de Palenque y hacia este sector de La Pista. Y era denominado así, ya nos contará la señora María, porque aquí aterrizaban las avionetas que servían para la fumigación de todos los cultivos de arroz en esa época, grandes cultivos de arroz en este territorio. Quisiera entonces que nos contara, señora María, cuál es su historia, quién es usted, cuéntenos un poquito de esa articulación, de esa vinculación con el territorio de La Bonga, que vale la pena decir también, queda a 12 kilómetros del casco urbano de San Basilio de Palenque, y es una de las veredas del corregimiento de San Basilio de Palenque. Bueno, yo allá en La Bonga vivía feliz, ¿por qué? Porque ella ya era mayorista de Ñame, Yuca, mandaba a buscar el carro a Palenque y sacaba mi carga a Calzajena. Pero al salir desplazada, eso me dio tan duro que yo aquí no era feliz, yo pasaba llorando, yo me acostaba y todos los días soñaba con La Bonga. Entonces yo le decía, marido mío, ¿por qué yo debo sentirme tan mal sin La Bonga? Entonces yo le decía, vámonos para allá, para La Bonga otra vez. Y él me decía, bueno, vamos. Le dije, vamos, hacemos un ranchito de palma y lo mudamos. Así él hizo conmigo y nos fuimos. La semana mía y la comunidad de aquí decía, los santos, tú eres loca, tú vas a coger para La Bonga. Digo, ¿por qué no? Si allá yo soy feliz, allá no va a pasar nada. Yo me voy para La Bonga porque allá yo soy feliz. Y la semana me decía, ma, los santos, no te vayas. Porque allá te pensamos mucho cuando tú vas a decir, no, a mí no me va a pasar nada. Vea a lo que salimos, a lo que salimos me mataron mis mejores manos. Y qué tanto que me maten allá, yo me voy. Así que así cuenta. Señora María, cuéntenos un poquito de La Bonga. ¿Qué tenían allá? ¿Cómo era la vida allá? ¿La vida cotidiana? No, la vida allá era sabrosa. ¿Por qué? Porque allá todo el mundo trabajaba, hasta los niños. Y era un pueblo de bastante comercio. De todo, yo no alcanzaba a sacar los comercios que había en La Bonga. Y era una vida que todo el mundo trabajaba. Allá se vivía del negocio. Y yo allá empecé con poquitas cosas trabajando. Y allá poco a poco fui cogiendo fuerza. Y era feliz allá. ¿Y qué sucedió? Hablemos del contexto de hace 20 años. ¿Qué sucedió? Mire, yo ese día no estaba allá. Yo estaba con un carro de ñame para Cartagena. En el carro de Antonio. Entonces, Pánfido, un sobrino mío, salió en una bicicleta a avisarme, a esperarme en Palenque, que yo no entrara porque ya me andaba a sacar a La Bonga. ¿Cómo va a ser eso? Entonces, yo llegaba a dos tanques de pescado y me puse a componerlo en Palenque. Y yo le dije a Elieze, Elieze, vamos, vamos en el carro. Y nos fuimos. Cuando lleguemos a La Bonga, estaba el marido mío con varias personitas, porque ya todo el mundo iba a salir. Entonces, yo le dije a otro sobrino mío, el que es Renberto, vamos a terminar de arrancar todo ese ñame para salir. Pánfido, vete con los pelados para San Pablo, que yo voy a entrar para La Bonga. Así que Pánfido se vino con los hijos míos para acá, porque mi papá vivía en San Pablo y yo cogí para La Bonga. Ese fue el primer desplazamiento que mandaron a desacopar. Al año, como yo no me sentía bien aquí, volvimos a entrar otra vez. Volvieron ese día, estaba yo otra vez en Cartagena y mandaron a desacopar. ¿Y a través de qué lo hicieron? ¿Cómo llegó la comunicación a la población? Allá es que llegó un señor de San Juan, pero vivía en Palenque, y le entregaron unos papeles en el camino, que 48 horas para desacopar el pueblo. Le entregaron a la mujer de un sobrino mío los papeles. ¿Por qué llegan ustedes a la pista entonces? ¿Por qué decidir llegar a la pista o no a Palenque? Lo que pasa es que cuando desplazaron, ya yo tenía el ranquito que estaba yo enfrente aquí. Porque a los que desplazaron a Manpubán, yo les decía a la gente, mira, yo voy a hacer un ranquito en San Pablo, porque así nos puede pasar a nosotros. Así que cuando ya yo decidí que me venía para acá, todos los que estén aquí dijeron, a donde se vaya ella nos vamos, porque ella es la que nos compra a nosotros la carta. Y todos los que cogieron para acá, porque dijeron que si yo cogía para acá, cogían también. ¿Cómo ha cambiado su vida? Bueno, mi vida ha cambiado, por un lado ha cambiado y por otro no. Porque yo ni que tenga, los que tengan no soy Beliaco. Se lo digo sinceramente, por ser que yo viví en un monte allá, yo allá era feliz. Allá yo no pensaba nada. Todavía es que cuando me voy aquí, que debo bastante, y me aguanto uno bien la bonga, me quedo, estoy relajadita, no sé por qué. Y cuando estoy aquí no duermo, no sé qué me pasa. Y por ese motivo yo allá soy feliz. Allá yo no tengo que ver que esté yo sola, que no haya más mujer, pero yo allá soy feliz. Después que abarro mi patio, hago todo mi oficio, me meto en un chinchorro, y estoy tranquilita. Los hombres se van a trabajar, yo me quedo solita ahí, pero me quedo relajadita, tranquilita ahí. Pero cuéntenos la historia, porque la señora María de los Santos es una mujer referente para Colombia, en la medida en que ella ha tomado la iniciativa, desde hace ya algunos años, de hacer el retorno de manera autónoma, de manera independiente, emprender un retorno sin ningún tipo de garantías por parte del Estado, sin ningún tipo de acompañamiento por parte del Estado, por voluntad propia, en afirmación a su libertad y en un proceso de resistencia a todo el tema de la violencia. Y ha retornado. ¿Cómo ha sido esa historia de su retorno y cómo lo ha tomado también su comunidad? La comodidad mía la ha tomado mal, porque ellos dicen que ni que le den lo que sea, no van a retornar. Pero yo si estoy decidida, que me den o no me den, solamente lo que necesito son tres familias que me acompañen para yo sentirme más feliz. ¿Por qué? Porque como un monte, por ejemplo, un caso de apuro a medianoche, tenemos un vecino ahí, pero por lo demás no. Pero ellos dicen que ni que le den lo que sea, pero a mí me den o no me den, yo soy feliz y retorno, pero si nos dan, es mucho mejor, porque ya me siento mejor. ¿Qué hace falta, digamos, en el tema de ese retorno, tener las condiciones cumplidas para que la gente que quiera retornar pueda hacerlo con dignidad? Bueno, muchos me dicen que si le dan, se hacen su casa, le dan algunos animalitos para ellos tener para vivir eso, ellos retornan. O sea, la seguridad alimentaria por un lado, proyectos productivos por otro, pero ahí hay una escuela, en la bonga hay una escuela. Sí, en la escuela está bien. Y está todavía en pie, ¿sí? Entonces, reactivar la escuela, por ejemplo, o el carreteable, o sea, ¿cuáles son esas condiciones que ustedes pedirían para que la bonga pueda reactivarse otra vez desde el tejido social? Bueno, lo principal es la trocha, la carretera, porque después de que esté la trocha lista, muchos se animan y van, porque, por ejemplo, hay muchos que no hacen cultivo allá porque no tienen por dónde sacar el cultivo. Y desde que esté la trocha, la gente se anima para trabajar y para hacer algunas viviendas. ¿Por qué cree usted que es importante retornar? Por ejemplo, en términos de construcción de paz, o en términos de la misma vida o felicidad de la gente, ¿por qué cree usted que es importante retornar a la bonga? Para mí, por todo, principal, porque allá yo soy más feliz. Allá yo me siento mejor, allá uno trabaja mejor, porque el marido mío siempre que madrugo a las 4 tiene que coger camino largo para allá y él dice, vámonos para allá, yo trabajo mejor, yo no madrugo tanto, y es que yo agonizo mucho, caminando dos horas a pie a la ida y a la avenida, y es por eso, por mejor, el retorno es mejor, es por eso. Aunque los sábados ya uno salga para acá, para el pueblo, pero allá, el resto de semana estar allá es mejor. Bien, además de todo esto, ¿usted cree que esta experiencia le dice, ¿qué le dice al país en cuanto a la construcción de paz? ¿Usted cómo ve el proceso de paz? ¿Ha sido usted una persona que ha sufrido directamente el conflicto armado, ha sido desplazada? Hoy en día, ¿cómo ve la construcción de paz en Colombia? Bueno, hasta el momento yo la veo bien. Y otra cosa le voy a decir que, a pesar de todo, yo le ruego que todo cambie para uno vivir más feliz aquí en el país, que todo sea mejor, porque, principal, que yo tengo el apoyo de mi familia, mi hijo está muy alegre a retornar, porque él, de la juventud de acá, el único que tiene trabajo allá es el hijo mío. Él va a Cartagena, carretillea, gana y mete a sus trabajadores para hacer su trabajo, y se va con cuatro o cinco niñitos y se aguanta hasta cinco días allá. El hijo mío, cuatro peladitos, se los lleva con su comida y aguanta unos días allá. Y la violencia, el contexto de violencia al territorio, ¿usted cómo resiste ese proceso? Porque ha desaparecido por completo, todavía pueden haber, los líderes sociales, por ejemplo, tienen inconvenientes en este país. ¿Usted cómo ve eso? Ay, profe, yo lo veo más por un lado, principal, porque cuando yo me traje a matar a un líder, eso me da temor. Pero yo a veces digo, pero si yo no debo, no tengo ningún problema, yo me voy tranquila para la boca. ¿Y usted quiere liderar el proceso de retorno? ¿Lo ha liderado? ¿Cómo lo ha liderado? Sí, pero no ha tenido mucho eco, de todas maneras, en la gente, porque la gente no quiere regresar, o gran parte de la gente no quiere regresar. Y nos mete miedo. ¿Qué le dicen? ¿Por qué? Sin haber nada por ahí, la semana pasada yo estuve por allá, el mes pasado, me aguanté dos días. ¿Por ahí no hay nada? Mentira, digo, si nosotros estamos allá y no vemos nada. Yo me la paso allá y no veo nada. Nos llevamos como cinco peladitos bañándonos en los arroyos y uno no ve nada, así que ellos se ponen a comentar que hay cosas raras, pero si lo que estamos viendo no vemos nada, ¿por qué vamos a decir que hay? Y eso, o sea, comentan lo que no es para que me dé miedo, pero eso a mí no me da miedo porque yo no veo nada. ¿Cuál es el mensaje que usted le da a su gente, a la gente de la bonga? No, el mensaje que yo le digo es que para retornar, para nosotros vivir bien, porque ya no hay nada, yo le digo a ellos, vámonos para su bonga. Por ejemplo, yo no estoy atendiendo, a mí si me dan mi ayuda, yo me alegro, pero si voy hasta esperando esa ayuda y nunca viene, entonces yo le digo a ellos, vamos a trabajar, no vamos a estar atendiendo esa ayuda porque si no viene nunca nada. Yo estoy trabajando. Señora María, ¿qué se perdió con el conflicto armado de su comunidad? Por ejemplo, las artesanías, la elaboración de esteras, la parte de su cultura, ¿qué se ha perdido que valía la pena recuperar y que con lo que usted lidera en este contexto de retorno se pudiese recuperar? Se puede recuperar. ¿Qué se perdió de aquellas costumbres que tenían en aquella época? Se está perdiendo todo, todas las costumbres, principal la estera. Ya los hombres no quieren sacar estera. El marido mío, ahora antes de ayer me sacó esa esterica para la nieta del chambo, porque ya eso se está perdiendo. Como yo ayer estaba comentando, mire, si no hubiera sido con la epidemia, nosotros estuviéramos vendiendo, ahorita cortando los ramos para ir a Cartagena, que esa era una tradición de la bonga que salíamos. Por ejemplo, ya esta semana era de cortar los ramos. Ya el viernes salíamos. Yo era la que más llevaba ramos, yo llevaba 10 mil, porque yo vendía por mayor. Y los sobrinos míos se reían, mi tío, usted sí es loca. Hace que le toque botar eso. Digo, Dios sabrá, yo no los voy a botar, los voy a vender por gonga. Yo era la primera que me iba y era la primera que me vendía, porque vendía por gonga y regresaba los domingos para mi gonga. Ya todo eso me da guayaba, ver que ya todo eso se está acabando, se acabó. Y allá todo el mundo, los martes santos, los lunes santos, jugía para su bonga, y las que salían a hacer su mercado, ya entrábamos otra vez para la bonga. Yo le estaba comentando a un primo mío, diciendo que, mira, ahora estas mujeres aquí paran jugando bingo. Yo jugaba cartas jueves y viernes sábado, pero 8 y 9. Pero ya salí desplazada, toda esa tradición para mí, y ya se perdía. Bueno, recordemos un poco el tema de la procesión, lo que se hacía con la santa el 30 de agosto. 30 de agosto. ¿Qué sucedió ahí? ¿Cuál es la historia de la santa? ¿Cómo llega esa santa al territorio de la bonga, la vereda? ¿Y cómo se mantiene aquí en la pista? Porque la procesión se ha hecho tradicionalmente en estos años, en los 30 de agosto. ¿Y cómo hoy también se reconstruye o se piensa continuar con la santa, pero de otra manera? Cuéntenos un poquito ese proceso, por favor. La santa, ese proyecto cuando llegó en la bonga, eso fue por una, las dos Gracielas, una prima mía y Graciela Palomino, la profesora de allá. Pero la que consiguió esa santa fue una prima mía, una tía, Luis Graciela. Ella vendía en Santa Rosa y llegó en Limán, para comprar la santa esa y ahí fue que se arrancaron, empezaron la juventud a hacer actividades y empezaron con la fiesta. Hacían grupos, donde estaba Ponoceno, el hermano Compita, habían los grupos de esos, hacían sus fiestas, ellos eran los que hacían la fiesta allá. Y inventaron eso los 30 de agosto. ¿Y cómo llegó la santa allá? ¿Quién la llevó? ¿Sabe usted esa historia? Ah, la llevó Graciela. El señor Graciela. Ok. ¿Y la procesión hoy se mantiene? Sí, todavía es lo único que ha quedado. Hace poco se hizo también en el territorio de Ucredia, que 21 años atrás no se hacía directamente en el territorio. ¿Cómo le fue con esa experiencia, que fue una experiencia de intentar hacer o impulsar un proceso de retorno al territorio? Fueron más de 300 personas. Más. Eso fue buenísimo. Principal que esa gente cogieron esos caminos y los limpiaron como si hubiese una carretera. Y todo eso lo caminamos. Usted, bueno, eso fue. Y muchos que no fueron porque pensaron que no iba a hacer eso. O sea, podía suceder algo. Ahora se están malayando. ¿Después que pasó la fiesta? Que pues lleva a mi principal, la hija mía, la mayor. Ay, mami, yo pensé que iba a pasar algo y por eso yo no fui. Y no nos pasó nada. Allá estuvimos. Y realmente es posible en el territorio generar también procesos de reconstrucción de la memoria porque es eso, ¿no? Es poder decir, aquí están nuestros ancestros, aquí está nuestra historia, aquí está nuestro proceso de vida. Y eso creo que fue lo que se hizo también en esa experiencia que tuvimos la oportunidad de compartir con las familias de la bonga. La familia de la bonga. ¿Así era la vida cotidiana? Porque se intentó hacer eso. La vida cotidiana en la bonga era así. Sí, profe, mire. Se compartía. Sebastián me dijo, María, vamos a llevarnos 100 cajas de cerveza. Ay, se va, muchas cervezas. Y llevaron 70 y no alcanzó. La cerveza no alcanzó. Después me dijo, viste, María, yo te dije que para comprar 100 cajas de cerveza. Ay, yo pensé que eso nos iba a vender. Y la gente quedaron buscando cerveza de interior que había. Y el gavilaneo volvió a estar, ¿no? Es una experiencia de la bonga que se trata de, ¿podría compartirla? ¿De explicarla? El gavilaneo es compartir un poco los productos. Ellos allá hacen unos grupos. Hoy van a picar todo el gavilán. Van a picar el trabajo en uno. Ya mañana van para otro trabajo. Y eso, eso era de un tiempo antes y eso ahora otra vez. Pero lo tienen los de allá de Palenque. Los de acá no, sino allá. Todo está en conjunto. Bueno, este territorio se fragmentó en dos. Una parte en San Basilio de Palenque, unas 70 familias más o menos. Otras 40 o 50 familias acá, en el territorio de la pista. Sin embargo, la cultura sigue estando unida. La vinculación con la tierra sigue estando ahí. La posibilidad de generar esa memoria y estar anclado a ese territorio es muy importante. Yo le agradezco muchísimo su experiencia, su testimonio, porque realmente se convierte en un reflejo, se convierte en un referente para muchas mujeres y para muchas comunidades tener lideresas de este tipo en sus territorios. Le agradecemos muchísimo poder contarnos esto, que seguramente lo va a escuchar mucha gente y lo va a ver muchísima gente y que además son las historias que el país necesita escuchar para poder generar transformación. Profe, mientras yo esté viva, yo seguiré viendo a la bonga estable. Por eso a veces le digo, ay Dios mío, cuando me siento en la dolencia, que no me quiten mis piecitos, porque me iré a montar en un animal, porque la bonga no lo... Mientras yo esté viva, aunque los demás no retornen, yo estaré en la bonga. Porque es que me gusta y no me... Se me da un guayabo cuando llega diciembre, porque yo aguanté allá tres semanas santas y tres diciembre. La pasaba solita allá, pero me sentía tranquila. Y incluso que yo esta mañana le dije al compañero, vamos pasando jueves santo y bien de santo allá. Él dijo, vamos a ver para ver si nos vamos. Porque Maldi, la sobrina mía que está en Palen, que me llamó tía, vámonos para allá a pasar la semana santa allá. Entonces yo le dije, no te doy seguridad porque no tengo recursos para comprar la comida y eso. Pero vamos a esperar para ver, porque todavía falta una semana. Porque sabroso... La idea mía es que ojalá todo se dé para pasar la semana santa. Son las narrativas y las historias de la resistencia de una colombiana que en el contexto del Caribe colombiano produce quizás un discurso que va totalmente en contra de la violencia y más bien construye, aporta la construcción de paz de Colombia. Muchas gracias. Y yo le digo a la gente que Dios es muy grande, que mientras yo coja para allá, que me acompañe, porque más pensamiento a la mente no se me viene, que me va a suceder algo allá mientras yo esté allá. Porque yo digo que el que no debe no queme. Yo por eso voy tranquila para allá y no necesito que vayan ni cinco ni seis mujeres para yo sentirme feliz allá. A veces me dicen las peles, los sobrinitos, mi tía yo voy con... Vamos. Los papás lo dejan ir conmigo porque ellos saben que ellos están cuidados conmigo. Yo llevo comida, lo tengo ahí. Lo único es que no los dejo a ellos que caminen monte. Digo, cuidado con la culebra. No estén caminando en los coros. Y los mances se aprovechan. Ahora que fui la última vez allá con Sebastián, tan maravilloso porque eso, que eran las diez de la noche y nosotros caminando, y con Sebastián me ponían a cobar cacimba. Y yo sentado en mi arena, cobando cacimba, llenaba el tanque, lo botaba otra vez. No sé qué pasó, que después se fue. Y a los ocho días me llamó otra vez. María, vamos nuevamente a la bonga. Hacer lo mismo que hicimos. Cuando usted me diga estoy libre.